Sufro al pensar que el destino nos separa de dos Cuántos cantantes inventores y alegría Sueños de un día porjarme la vida Las horas de dicha infinita que ayer me canto y cuando vuelvo Hoy que en mi vida tan solo meto tu recuerdo Siento en mis labios tus besos que saben a mí Nunca me llegas en tu caricia en mi sueño Y me estrechan tus brazos amantes a la lucha suave de la luz Nunca me llegas en tu caricia en mi sueño Y me estrechan tus brazos amantes a la luz Y me estrechan tus brazos amantes a la luz Y rezer un romper el tiempo que vuelvas a morir Porque si me llaman el sol ilumina mis vidas Y al llegar a la hora, me encuentras un mundo mismo ya sin ti. Y al llegar a la hora, me encuentras un mundo mismo. Y al llegar a la noche suave del amor de ayer, mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre, prefiriendo que vuelvas a vivir. Y al llegar a la noche suave del amor de ayer, mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Gracias. Gracias.